Yo estaba muy emocionado, sinceramente lo reconozco, emocionado hasta el punto de que tenía las lágrimas saltadas porque he conocido a algunos de ellos, porque todos conocemos, son grandes leyendas de nuestro fútbol. Fernando y la asociación han tenido una magnífica idea. Hace muy poquitos días estuvimos en el valatorio del gran Paco Gento, pero todos han sido muy grandes. Ha sido una sorpresa ver aquí a Mariluz, no sabía que venía y me ha encantado verla, pero ver a todos, ver a los nietos de los que faltan. La verdad yo estoy muy emocionado y la palabra creo que la ha dicho Emilio, se la decía yo a Fernando a la vez, reconfortante. Realmente Fernando, si hay que distinguirlo por algo, es por su humanidad, por lo que se preocupa por los demás, por lo que trata de luchar por las causas justas y por los más débiles. Mi primera petición es de reconocimiento a Fernando, a su labor, a su equipo. Enhorabuena y tenéis que seguir peleando y luchando y desde luego podéis contar con esta federación y con todo su equipo. Vamos a estar siempre, siempre a vuestro lado.